Esta ya es la segunda graduación que tenemos de Montessori. Estamos capacitando a todas nuestras maestras de los jardines infantiles, de nuestros centros, para que sea un complemento más a la educación que ya les damos. Tenemos a una experta que ella lo aprendió en el lugar donde fue nacido este programa en Italia y ella lo ha traído a Guatemala. Han sido de gran fruto para nuestros niños. He visitado muchos centros privados, más que todo, y creo que uno de los centros más completos y más interesados en educación para el niño son los centros de la Municipalidad de Patricia de Arzú. Y por eso es que confío 100% y ciegamente en ellos. Están muy bien preparados. No hay que envidiarle a ningún colegio privado lo que están recibiendo acá y que esto es algo muy satisfactorio. Y pues, como decía Patricia, es el derecho que tiene el niño de aprender y qué mejor con uno de los mejores métodos que han surgido de toda la historia, de toda la pedagogía, que es el método Montessori.